Música 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 No quiero que le den un seco Aaaaaaaa No hay no sabes el verlo ¿De verdad? Ya así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hm? ¿Hajaro mamá? ¿Nan wembruzakú? ¿Hajaro? ¿Hajaro no diake mbede? ¿Sidi mkuku watan, zinjaga la kumazagú? ¿Ninueko mbede? ¿Ninueko mamá? ¿Hm? ¿Hajaro angamalemi? ¿Hm? ¿Hajaro? ¿Amaziga angamalemi? ¿Hajaro? ¿Hajaro? ¿Hajaro angamalemi? ¿Para? ¿Para? Es como el hundirán, su esposa tiene una erencha de las cosas desafortunadas, La mamá, que no se haya nada más, hay que tener que ganarte, no haber pensado a la mujer, que no haya llegado a la mujer, ni único que haya visto en la mujer. La mujer nos lo trajo en la mujer de comer, y es un lenguaje. La mujer nos está en la mujer. Amén. Está hablando. Eso es el hombre que está en la mujer. La mujer está en la persona, está en la mujer, que está en la mujer. Queda algo así. La mujer está en la mujer. La mujer está en la mujer. Emiliada a la mujer, ahora mismo que esté en la mujer. No, 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 no. Without your efforts, tatu sovola kola chintuchona. So, nzezikiriza nubotipatu kwa asisa wa mu, gulimbera etu nyegiriza, tunja sovola okujigusa. Thank you so much. Jagande kwa updating a kwayo mchala. Tino, saas na alini safe hands, nga buo mula vya o muluande, nga buo mula vya o tunomulalu, but at least mula mu. Kama katu nukubanga muku umye paka kati, I know baha ntu saas nukubanga muku asisa, kubanga wali munda virila, paka ukulaba antinu, akumezebua wano. Tanangewe salama gizu ukulaba, autu saati ya mkuubanga tume, akumezebua wati o muluamu simu angu, na ya tetu inu ukulaba ngatuku, mbasa mbara barakabisa. Ok, eto chimu update munchenya gandu ukubawa. Update yoku bili, antinu, onako uruajyo we naraze programu, yabana, yabana wali, yabakula kati kitofu. Chukila nayogede ne, nayogede na animu programu, na yogeda ne director wakampu nyeyo. So, walono mwano umu, wibade, ntelo kuteka ku director yungu, na mbade mutade ku nninga, mpulida, mtina ayono kumezebua hao. Kuzo mwano yakoze kambidi, yakula kambidi na kasi lkanga mwana muchi, ngamulwadi. Mpulida. Ya ngande, yako mwana yako mwana yako, yako mwana yako, yako mwana yako, nga mwana, yako mwana chitufu yako mwana, kasi uke mwana kambidi yako, yako mwana yako mwana. Government ye Uganda, mvude yolo a lero, ngumikilise banga dene, ngumikilise banga dene, ngumikilise banga dene, njagala kunyaba, njagala kunyaba, nafe wafe, na itira mkampuni ya BBC, kampuni ya BBC, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Si usted cree que si usted le da la rosa, le da la rosa una pantalla que dice que usted le da la rosa, me déjie de la información de ustedes que usted debe seguir si usted le da la rosa. Aquí usted cree que usted le da la rosa, usted le da la rosa, las informaciones que tienen que decirles que tienen que tener un reclutamiento y decirles que tienen que tener un reclutamiento el número uno es que no tienen que tener un reclutamiento el tráfico de servicio para cada mujer es $1,100 y esto incluye otros costes That is passport, medical, air ticket, visa Ngeda chifu unula Agamba Sente zisa suru wa mweba mkuma cheyo Budi omu, oyona nani ni VBC Sima nyoba mkampu neda mweziri Na mula agamba Ye sente zisa suru wa buli mwana ya galo kende weru Ewa dola lukumi mchukumi Sima nyeto chisi zina Kukureti ya dola Na yendoza po ba sa suramu dola So, ba sa suramu dola lukumi mchukumi Kuna kuli kwa passport si Mende ko Eya tiketi ne visa Mpuli medelik Dola lukumi mchukumi Bana margenza juzi sima nyoba bako mionga dola lukumi mchukumi bazi kome zaawu He tane chikwa Nangamba Any girl who fails to cover The probation of 90 days must pay her ticket back and pays the ticket for her replacement Binabya Uyung... Nangamba El señor de todos los señores ahora van a la calle en la la calle. Esta es una doctrina como la voluntad de la Haja de Jesús. Esta es una doctrina que les hablanos de Jesús es una voluntad de Jesús. Ayer esta una voluntad. Decidiendo que tú compras a alguien, que tú compras muros y se juntas, que tú compras a tu. ¿Qué es lo que nos haces? el gobierno de los niños se lesionan las casas y se lesionan las casas y se lesionan las casas, y se lesionan las casas y se lesionan las casas, y se lesionan las casas y se lesionan las casas. ¿Aganye? Una chica que le faltan a comer, la provisión de 90 días debe pagar su ticket back y pagar su ticket para su reemplazamiento. O mudo yenda girl Wana yogende kumwala No le menele Muna kucheendezo Ezo kugeze sewa Muna kucheendezo No le menele Muna kucheendezo No le menele No le menele Muna kucheendezo Na mirimuno Gamba kanzile waka O genda Sasula ticket Yoo Oruvanyumos O inano Sasula ticket Eyo yoo Agendo Kuchu kundi la muchi Mubigere Mbanyita program zula Binojambi sanga wano uka Tonja sanga chane Jakubu uri na mtu bu eviti Mumu aga la nye Mtu evita anga Sare ya komedi This is Binovyeviva bonyia Binovyeviva bonyia bonyia Mwate mumani These are the things Mubituwa langevi Yoku sango Gena no saini Ngolupapola Rrrrri Nisajanga na kuita Rrrrri Rrrrri Mbanyi wao sayidi Eyo ntosamu chite Gendi Eda keka kutana Nano huala Mbanyakua sato Ambunaku chiendha Jeniaze sato Fubanyo jimbaleko Mbanyi Toyla ticket Atenga Toyla zisosuna Ndoya Kudila mu Mbiretje Ticket No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 En el caso de la muerte, en el caso de la muerte, el empleo debe asegurarse de que la muerte de su trabajador se vuelve a casa. ¿Qué es lo que? ¿Por qué? 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 Por qué? ¿Por qué? Cuando trabaja, haces suspenciones de Moussa. Que si tienes la familia de Moussa, tu loUS hablas de Moussa en la boca y te vas. Casi cuando te clic en te programas, yo tu lees al ticto. Por eso tu te llamas, tú te llamas tu te llamas? No te llamas tu te llamas de mama el Harga. No, 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 no. el video que estábamos en la descripción. Ahora te fracé esto en un poco de Jayama. Es decir que si te refieras el video en el video en tuyos lo heces... Y si te creas de mi entendimiento, si creas de mi entendimiento... Es decir que si te creas de mi entendimiento, te dicen que solo esta forma en tuyos. Prueba, la gente se relaciona antes de la escuela y dije que no hay dinero de nuestro país. No hay ningún seguridad y no hay ningún problema. Si no tienes que ir a la escuela donde tu te guardes, pues la escuela nunca era visto. No hay ninguna que quieras ver que yo le traje. Ya supierta, esta será la escuela de la escuela. ¿Por qué me parece que yo le voy a dejar en tu mano? al que cuando los ingenieros que se Dinahonga el perlejante en su casa le puse el perlejante en su casa es muy sincero qu si se dijeron que aquello el perlejante en su casa je dijeron que el perlejante en Uruguay es un perlejante No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.